Yo fui un impulsor de la Secretaría en la Cámara de Diputados, cuando era yo diputado local, ahí por el año, el año en que se aprobó debe haber sido como dos mil, dos mil quince, dos mil quince, en dos mil quince, y para mí siempre fue una gran responsabilidad pensar que esta área tenía que hacer secretaría. Las circunstancias por las que atravesamos todos los días requieren de una área que opere y opere mejor y más profesionalmente y más contundentemente. Quiero expresarles a todos mi felicitación y mi reconocimiento. Muy bien. Vamos a entregar reconocimientos también. A ver. Una rifa de regalos. ¿Cuánto era originalmente? Cinco mil y nosotros le pusimos otros cinco, son diez mil. Muchas gracias. A todos y cada uno de ustedes, señoras, señores, amigos, paisanos, sepan que tienen el reconocimiento del gobernador del Estado y que les deseamos que estén, que estén muy bien. Muchas gracias. Gusto en saludarles. Que viva Guerrero. Gracias. 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 Gracias.